Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿Ahora toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre Robando, sí, robando Y ahí está, y ya Y aquí en la Ciudad de México Vivimos al día y andamos a las prisas Y no te puedes dormir porque te comen Había mucha actividad volcánica, bueno, hay todavía Pero en esa época más Y eso formó un valle Rodeado de montañas y de volcanes Los aztecas que venían desde su ciudad O de su tierra mitológica Que era Aztlán Pues llegaron ahí Y pues decidieron establecer ahí su ciudad México-Tenochtitlán Que México, o México quiere decir En el ombligo de la luna Y mira que es escandalosa la ciudad, ¿no? Porque cada puesto tiene su radio, su música especial Sí, luego la campana de la basura El gas que golpean el tanque Las campanitas de los helados Ya, pero el del gas A mí me encanta ese sonido Porque es el de la mañana Gas Golpeando el tanquezote, ¿no? Súbale, súbale ¿Cuántos a Tacubay? Hay lugares, hay lugares Súbale, güerita Súbale, súbale Entonces, ¿qué hay pinche flaco? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a la fiesta el sábado o qué? Ah, con tu carnal o no ¿Qué pasó? Ah, y luego te pegan a gruras, ¿no? Caótica Un extranjero hispanohablante, quiero decir Puede no entender absolutamente nada Si tú te puedes hablar Absolutamente Como de barrio Ni madres Ni madres Abuelita, ¿qué pachuca por Toluca? Sería algo así como, este Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal ¡Hijo humano!